Más de mandalo de nuevo del clan, pendejo. Pues en este turno le van a dar la potencia bonito eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! carlito masico ay lo mato la mato bueno pasó aquí sin torneo y sin PJ no me joda esta gente sigue peleando no me joda aguante a ver que andando duro man que paso marico que vas a hacer mierda pendejo ahora pendejo pendejo Marica, mi prima me asustó Me dice, baje urgente, baje rápido, baje, baje Y dije, marica, se traban los ladrones O a mi abuela le pasó algo Y yo, ay marica, mi mano Me asustó Ay, Dios mío ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? ¿Contra quién nos toca? Contra malón No tiene nada Cuidado Cuidado Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.